Y el gobernador de la provincia de la ZOE, Leonardo Perresueta, informó que la policía detuvo al supuesto responsable del asesinato ocurrido en el sector de la floresta y desarticuló una banda de microtráfico de droga que operaba en Cuenca. El operativo duró más de tres horas y se ejecutó después de seis meses de investigación policial. En la madrugada, 17 viviendas fueron allanadas y se logró detener a más de una docena de personas. Esta situación hace que podamos desarticular a una de las bandas más peligrosas y más organizadas en el tema de microtráfico en el sector de la 9 de octubre, fundamentalmente, y también en otros sectores de la ciudad. Se trataría de una banda bien organizada que expendía droga en los colegios, barrios y utilizaba los parques públicos como lugares de expendio. Además, el gobernador anunció la detención del supuesto responsable del asesinato de una joven encontrada en el barrio La Floresta. Dinasef detuvo también al presunto responsable del fallecimiento de esta muerte violenta que tuvimos en días anteriores de esta chica de 20 años. Trabajos de inteligencia hicieron efectivamente que esta persona sea detenida en el sector del centro de la ciudad, luego de varias labores de inteligencia. Apenas conocimos del hecho, inmediatamente la Policía Nacional y el personal especializado de la policía recabó la información necesaria y ha sido ya detenida. Así que también es un combate a la impunidad. Asimismo, indicó que la Secretaría de Gestión de Riesgos está actuando en el deslizamiento de Ponce Enríquez, que dejó a una persona fallecida. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.